Parece que la carrera del PP por la Alcaldía de Madrid es cosa de mujeres. Esperanza Aguirre suena como una de las aspirantes. Ayer mismo volvió a nadar en la ambigüedad sin postularse y sin descartarse. Yo nunca he hecho planes en la política, nunca. Siempre he estado en manos de la Providencia y no me ha ido mal. Aunque su incidente de tráfico en el mes de abril, que será juzgado como delito, podría ser un obstáculo para su candidatura. He aparcado donde no hay que aparcar y pido excusas por ello. Ana Botella podría darle el testigo también a ella. Cristina Cifuentes es un hombre que ha estado siempre en las primeras posiciones de la lista, aunque la delegada del Gobierno en Madrid se ha esforzado en evitar el tema. Si contestas, porque contestas. Si no contesta, porque no contestas. Yo no quiero que nadie se ponga nervioso conmigo. En su última declaración al respecto, afirmó que su prioridad era servir a los madrileños, pero desde su puesto actual. Yo estoy exclusivamente en ser delegada del Gobierno y desde mi puesto de la delegación servir a los madrileños como mejor puedo y sé. Por otro lado, en las quimielas también aparece la vicepresidenta del Gobierno. Ella se mostraba la semana pasada obediente ante esa posibilidad. En su caso, los órganos del partido, los que decidan en cada sitio quién es el mejor. Y los demás, pues tendremos, hemos disciplinado si a lo que ellos decidan. De momento, oficialmente no hay candidato, pero sí candidatos. Lo deslizó así ayer el número 3 del partido. El Partido Popular tiene muchos candidatos para Madrid, empezando por su alcaldesa. Pero sonó a corrección. Sí, empezando por su alcaldesa. En el PP ya sabían que uno de ellos no sería Ana.